Ando por la calle como un chico mal vestido Fumando de la rama, por eso soy mal visto Júzgueme cuando usted pueda controlar el pisto Es fácil juzgar sin mirarse a uno mismo Voy saliendo del abismo sin pedir permiso Cocinando buena mierda sin ningún aviso Vuelo y no aterrizo, latizo macizo Con instrumentales me deslizo Cuento realidades por si nunca las han visto Varios carnalitos se los ha llevado el vicio No hay por qué negarlo, todos los hemos visto Aquí por la calle sobreviven los mal listos Aprendí a jugar el juego sin levantar los cortes del piso Varias cicatrices por las cuales ya no soy el mismo Nacimos donde mismo con destinos distintos La calle no es mala, malas son las personas Conoces carnales y algunos te traicionan Ya son varios vicios los cuales te controlan Drogas de todo tipo llegan y te ilusionan Las calles te atrapan en sus telarañas La calle no es buena pero tampoco es mala La calle no muchas cosas también la arrebata Fue donde aprendí que en esta vida De todo se paga Que la vida nadie la tiene comprada Así que ten cuidado allá afuera Por él dicen que anda rondando la flaca Hoy brindo por los vatos que no están con nosotros Varios encerrados, algunos deportados Y a los que andan allá afuera siempre intoxicados Esto no es un cuento, es la realidad de hoy en día De mis carnalitos que han topado callejones sin salida Para varios de nosotros solo son los golpes de la vida Y cuando te caes no dejes de ver para arriba Muchos tropiezos hay en esta vida Y aunque no hable mucho, ponen de allá arriba Tengo dos razones las cuales me motivan Agradecido con la música por darme una salida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!